Bueno, aquí estamos en el puente de Cucharo Todavía no lo han terminado de arreglar No sé cuánto tiempo vamos a esperar a que arreglen este puente Está cerca de los límites de Ficón, sobre todo Ahí está Y vamos andando por aquí Hoy es 25 de septiembre del 2011 Me permití ir por hacer subir El rey que subió en noviembre Simplemente